Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las plantas que son últimamente más populares de tener en tu propia casa Estoy hablando de las suculentas, así que voy a darte unos datos curiosos sobre las suculentas y voy a explicar sus cuidados Primero que todo tenemos que saber que son las suculentas Las suculentas son un tipo de plantas que no son una familia o una especie de plantas sino que son una denominación de una característica de muchos tipos de plantas que es que acumulan agua en algunos de sus órganos mucho más que otras plantas más convencionales Este tipo de plantas evolucionó para desarrollarse mejor en los ambientes áridos y desérticos en los cuales la mayoría del año no cae ni una sola gota de lluvia Por ejemplo, aquí tenemos unas suculentas Estas suculentas almacenan mucha agua en sus hojas y por eso son tan gruesas También incluso el aloe vera o las sábilas son suculentas Hay muchísimos tipos de suculentas Entre esas se encuentran también los cactus No lo olvidemos Tenemos unos cactus, este por ejemplo está floreciendo Los cactus suelen tener unas flores muy bonitas y llamativas Regresando al tema, las suculentas no son todas de un clima desértico O sea, este suele ser la denominación común de la mayoría de las suculentas pero no todas tienen que tener un ambiente seco y árido para sobrevivir Hay muchas que son de climas tropicales Hay que tener muy claro esto de que las suculentas no son una especie Ni tampoco son una familia taxonómica Las suculentas son como se le llaman a muchas especies Que de maneras muy diferentes, muy variadas, muy distintas Llegaron a la misma conclusión de conservar el agua en sus hojas Haciéndolas más gorditas, por así decirlo Regresando al ejemplo de que los cactus también son suculentas Quiero decir que no todas las suculentas conservan el agua en sus hojas Por ejemplo, los cactus son unas plantas que conservan el agua en sus tallos Lo que vemos de los cactus son sus tallos Y las púas o espinas de los cactus son como una variación evolutiva de sus hojas Y también estos tallos se volvieron fotosintéticos O sea, que la tarea que hacen, por ejemplo, las hojas en esta planta de café La puede hacer los tallos de los cactus, en su caso Por ejemplo, en este que vemos aquí Estos son sus tallos Y las diferentes púas o pequeñas espinas que tiene este cactus Son lo que en alguna especie anterior a la evolución que dio la conclusión del cactus Era una hoja O sea, es como si la evolución hubiera modificado las hojas de estas plantas Para convertirlas en espinas Existen aproximadamente 8000 especies que se pueden considerar suculentas Y de estas 8000 especies hay algunas que nos sirven para algunos usos Por ejemplo, del agave De un tipo de agave se puede extraer o se puede procesar lo que es el tequila O por ejemplo, lo que es el aloe vera También se le atribuyen muchísimas propiedades Como curativas y muy útiles para el ser humano Aunque en general, el uso que le damos a muchas especies de suculentas Es el de ser plantas ornamentales Puesto que es muy llamativo ver las diferentes características y formas curiosas de las plantas suculentas Muchas de las suculentas tienen la capacidad de crear una nueva planta o propagarse Si se cae, por ejemplo, una parte de su tallo O se parte una hoja O se cae una hoja A partir de esta puede crearse todo un nuevo ejemplar de la misma especie Por ejemplo, este pequeño, entre comillas, semillero En el cual las hojas que se han caído Mi abuelita las pone acá Y a partir de esas hojas surgen nuevos ejemplares de las plantas más bonitas O por ejemplo, en el caso de los cactus Si toda una estructura de estas llegara a caerse Podría empezar a enraizar en el suelo Y crear todo un nuevo ejemplar grande de este mismo cactus Así que la propagación de las suculentas suele ser mucho más sencilla Que en muchos otros tipos de plantas Las suculentas son también plantas que florecen Pero esta floración ocurre cada mucho tiempo en la mayoría de las especies de suculentas Ahora vamos a hablar de los cuidados de las suculentas La mayoría de las suculentas vienen de, como ya lo dije, climas deserticos Por ejemplo, en la mitad del desierto en donde les da muchísimo sol Así que la ubicación en la cual deberías poner las suculentas Es en un lugar en el cual le dé bastante sol Luz directa del sol durante todo el día Pero las suculentas que están más pequeñas Que hasta ahora están comenzando a salir Es mejor que las ubiques en un lugar en el que haya muy buena iluminación Pero que no haya luz directa del sol Las plantas más pequeñas de suculentas Prefieren tener solo buena iluminación Pero no muy directa la luz del sol Luego cuando crecen es mejor que las ubiques en un lugar donde les dé mucha luz directa del sol En cuanto al sustrato de estas plantas Lo más importante es que el sustrato drene muy bien el agua Que no se estanque por nada el mundo Y que se drene muy bien Estas plantas están totalmente acostumbradas a los suelos, por ejemplo, de los desiertos En los cuales se puede estar muy lleno de rocas Si viene el agua, llueve una vez al año Y simplemente pasa el agua de largo Entonces, la planta también prefiere eso Que en la materia en la que la pongas El agua suele pasar más de largo a quedarse ahí estancada Aunque esto también tiene sus excepciones Por ejemplo, algunas de estas suculentas Las que son más tropicales Tienen a necesitar un sustrato Que conserve un poco más el agua Y no la drene tanto Pero en general El factor común es que prefieren un sustrato bastante lleno Por ejemplo, de piedras rocas En las cuales el agua simplemente pasa de largo Pero no lo tienes que tomar, muy literal Quiero decir, acá me encuentro en un lugar muy tropical Como con un ambiente bastante húmedo Y aún así las suculentas crecen bastante bien En realidad lo que tienes que hacer es Como intentar asemejarte un poco a las condiciones ideales de estas plantas Pero no tienes que asimilarlas al 100% Quiero decir, hay unas plantas suculentas Que son muy exóticas y muy específicas Que no resisten una variación muy amplia A las condiciones ideales en las que ellas viven en su hábitat Pero la mayoría suelen ser muy flexibles Y las puedes tener en un lugar Que no cumpla la mayoría de las especificaciones De las suculentas como tal Son unas plantas que son bastante como fáciles de cuidar Si les vas cogiendo el tiro Porque a veces A veces sí pueden como ser un poco complicadas Para las personas que aún no cuidan plantas Pero luego pueden volverse mucho más fáciles Por ejemplo, los cactus Si los tienes y son de estos cactus que no son tropicales Puedes regarlos incluso como dos o una vez al mes Y no les va a pasar nada Una de las cosas fundamentales cuando se trata el tema de las suculentas Es el riego Las suculentas necesitan muy poco riego Si las riegas todos los días mucho Vas a hacer que se pudran, básicamente Las suculentas prefieren que las rieques muy poco Por ejemplo, dos veces a la semana Es fundamental que trates de no regar mucho a las suculentas Puesto que estas Lo que más les puede afectar Y la mayoría de veces que vaya el cuidado de las suculentas Es por regarlas mucho Muchas gracias por ver este video Espero que hayas aprendido muchísimo sobre las suculentas Y nos veremos en uno próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!